El 14 de junio, los profesores agremiados al SUTEP paralizarán por 24 horas. El secretario nacional del sindicato señaló que con esta medida, los docentes exigirán que el Estado cumpla con pagarles el concepto de preparación de clases. Esto lo hacemos como consecuencia de la no atención del gobierno al pliego de reclamos. Nosotros, a pesar de haber hecho serios esfuerzos en la mesa de negociaciones con el Ministerio, no se han solucionado. Los profesores recibían el 30% de su sueldo por concepto de preparación de clases. En 1996, el derecho fue recortado. Los maestros realizaron juicios y ganaron los procesos. A pesar que existe un fallo a su favor, el gobierno no paga la deuda. Una aparición exitosa, porque realmente el Ministerio está muy descontento por todo lo que está ocurriendo y de manera unitaria vamos a paralizar el día 14. Más de 320 mil profesores en el Perú esperan que el Estado les pague por la preparación de las clases. Al ver que el gobierno no tiene la voluntad de pagar el beneficio, los profesores radicalizarán sus medidas de lucha. Esos derechos y esos ofrecimientos que el gobierno ha hecho no se han cumplido y por eso nosotros el día 14 estamos convocando a un paro nacional de 24 horas. El Estado peruano necesita 928 millones de soles para iniciar el pago de la deuda pendiente con los docentes. El gobierno se habría comprometido a pagar la deuda, pero luego se negó argumentando que no hay dinero. Eso lo tomamos nosotros como una burla de parte del premier y de parte del gobierno. Exigimos que a través de un crédito suplementario se dé este presupuesto y de una vez por todas se empiece a pagar la continua de este derecho. Tacna es una de las pocas regiones que ha conformado una comisión para solucionar este problema, explicó el dirigente. Espera que el pago de la deuda sea incluida dentro del presupuesto del Estado que se aprobará en noviembre.